¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, el tuyo tú me entregaste Con engaños y amarguras, brinda lo despedazaste Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franja se esperaba Porque jugaste conmigo, prendas y fe y zona traba Yo de la vida olvidé, desengaños y amarguras Pero lo que vos me hiciste, prenda y en mi alma perdurará Segunda No hay remedio, ya lo sé ¿Para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma Que inútil será lograrlo Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera Puedo hacer que me recuerdes y en el instante en que muera Seguí guitarra, seguí Seguí como yo llorando Compañera de mi suerte, seguí mi alma consolando Seguí guitarra, seguí Amor por lo que me hiciste Cantando toda la noche en la chacarera de un triste Cantando toda la noche en la chacarera de un triste Cantando toda la noche en la chacarera de un triste